0858, mándalo ahora, con la frase Comunidad Pulso, 351-859-0858, y por qué preferís Pulso día tras día, por qué estás en el 95.1, por qué nos elegís, este viernes va... ¿Por qué, por qué? Por coqui, chicos, por coqui, van a elegir un mensaje al azar, les llamamos y tenés que atender diciendo, hola Pulso, así te se va los 10 mil pesos, los Pelequis no para de crecer, y los festeja haciendo felices a todos los cordobeses, la Comunidad Pulso que sigue, sigue sumando, hay mucha gente que está mandando fotos de la campaña gráfica, en los carteles, y demás, las figuras de la radio. Menos mal que tengo nombre artístico, y uno me dice, por pato, 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 las calles de la ciudad, en las calles de la ciudad uno puede ver a coqui paseando, por ejemplo, además bien bici, también, a un hombre que manejó una moto de agua en plena autopista panamericana. Había llovido, ¿cómo es la cosa? ¿Qué había hecho el tipo? No, antes había recorrido algunos kilómetros por la avenida General Paz, también sobre la moto de agua, y después se clavó Panamericana, ¿eh? O sea, vas andando por el asfalto y ves una moto de agua... Se viralizaron algunos videos de conductores de la autopista panamericana, que se encontraron, inesperadamente, yendo por la misma vía, por la misma ruta, a la par de un hombre sobre una moto de agua. Por favor. Pero, ¿cómo hace el tipo, no? Le ha revestido, le ha camuflado a la motito, con rueditas. Sí, debe tener algo abajo. ¿Cómo que le ha puesto la armazón a una motito? Bueno, el dueño de la moto le había instalado dos rueditas y un motor de moto normal, ensamblado. Claro, ahí está. Y entonces... Las dos rueditas. Por eso lo veías como... parecía que está en... Puencana. Es como una moto de agua. Bueno. Una moto de agua sin agua. Él también había estado en la avenida General Paz recorriendo. Si bien este vehículo llevaba matrícula, un usuario de Twitter confirmó que cuando llegó a una estación de servicio, la policía directamente le incautó la moto porque esto no está permitido el tipo de transporte. Claro. De hecho, no tiene chicos nada de seguridad. El tipo iba sentado como si fuera en la agua. Hay video de eso, ¿no? Hay video, hay video, sí, sí. Bueno. Hay video y foto. Se llama Lucas, el conductor, y adeudaba más de 40.000 pesos por diversas infracciones de tránsito que ya había cometido. Ah, un loquito. Regálale... Un loquito del tránsito. Le sacaron la moto. Yo creo que no se la van a devolver. No se la van a devolver. Bueno, la cuestión es que hay muchos videos de gente que anduvo por ahí. Hay muchos locos. Y que se encontró con eso. Por ahí vas en la calle y te encontrás con algo que te llama la atención y no alcanzás a sacar el celular. ¿Usted disfrazaría su bici? ¿Le pondría un armazón de qué? Un tiburoncito. Mi sueño siempre fue tener una bici con un carrito al lado que vaya sentado alguien. Ah, la famosa. ¿Cómo se llama ese modelo de moto? La que lleva el carrito. Como la de la moto. Sí. Claro, la motito. Lo quise hacer cuando era chica y le puse los patines, viste que los patines de los nuestros con mi hermana. Le puse dos patines. Sí, existe todo. Siguen existiendo esos patines. Nos armábamos carritos nosotros y nos empujábamos. Dos patines adelante y dos patines atrás en una sillita de playa mini. Sí. Y los até bien, la senté a la Flory y le digo, vamos que te llevo a dar una vuelta en la bici. La perdí, la primera esquina la perdí. Pero era mi sueño, lo cumplí. Yo me puedo, usted agarra una soga, yo al otro punto y voy con patines haciendo como si fuese a estar. No, o sea, no. Esquí. Esquí de agua. No es mala. No es mala. Ah, sí. Todos terminan golpeados. Sí, esas cosas terminan. Una vez a mi abuela la pusieron adentro de una rueda de tractor grande para hacer ahí en la casa de campo. Y se le fue, se le... Se fue rodando. Se fue a la abuela y cayó en el agua, mi abuela. No, no la podíamos sacarle. Ahí está la vieja, tala. Se bajó a la señora. Se vio volando la dentadura, pobre. Por favor, Dios mío. No se puede decir. No es feliz. No hagan eso. No lo hagan, no lo hagan. Cepillarse los dientes para mantener el celebro, el celebro. El celebro. ¿Cómo está la abuela? Los están viendo de China. El celebro libre de Valtelia. Este es para Phil Collin, que no se lava el diente. Hay que cuidar la boca porque, hay que decirle seguramente a Phil Collin, como decía Coqui, porque parece que en general cada persona tiene entre 100 y 200 especies de bacterias orales de las 700 especies orales identificadas. No veamos y nos veamos, Brian. Bueno, esto ha sido determinado también por un equipo médico de que puede tener una incidencia directa con microorganismos que pueden dañar el cerebro. Se sube en el cerebro. Espera, y se ha analizado que hay una enfermedad que se llama la disbiosis. Toda una ilustración por aquí. También alitosis. Alitosis. Hay gente que no se da cuenta, que te habla y vos... Mucha alitosis. Genera la falta de higiene, genera caries, lo sabemos, la gingivitis. Cuando tenés el barbijo y tenés alitosis te das cuenta. Che, soy yo. No, o sea, no hay duda. Cuando tenés el barbijo de auto, dragás tu oliento a podrido. Si se comió la mano de perón. Sí. Si consumimos azúcar, las bacterias de la placa dental que se alimentan de azúcares aumentan en número. Estas convierten el azúcar en ácidos orgánicos y ahí se arma todo el berenjenal. Ah, el berenjenal. Bueno, y todo esto puede determinar directamente un daño cerebral, según... Porque hay bacterias que sí, que nos atacan, están esperando ahí para subirse, o se te meten en la sangre. ¿Qué? Bueno, la gente hay que cepillarse los dientes. Y la ciencia demuestra que la falta de aseo genera gingivitis, que es eso, y el Alzheimer que está conectado y relacionado con todo esto. Las gingivitis, bueno, te duelen las encías, viste, se te hace una infección. La gente que tiene Alzheimer tiene más... Dice que puede ser propensión. Dice que las gingivitis juegan un papel decisivo en el desarrollo de las enfermedades de Alzheimer. Ah, ¿qué? Puede pasar de la boca al cerebro, según lo explicado por el investigador Roy Middard. Y yo que me saqué un pelo de la encía. Oye, no nos hagas acordar. Cierto. Esta bacteria, que si la nombro me voy a trabar, produce una proteína que destruye las células nerviosas en el cerebro, lo que a su vez conduce a la pérdida de la memoria y, en última instancia, al Alzheimer. Chicos, así que... Sí, cambiemos de tema, no podemos despedirnos así. Pero bueno, era lo que nos quedaba. Último momento. ¿Qué pasó? Sacame la publicidad. Subastan la pistola original de James Bond, usada por Sean Connery. Ha fallecido Sean Connery, el primer 007 que tuvo Bond, James Bond, la subastan. La subastan, la pistola. Mirá acá está, el arma de Sean Connery usó para su personaje de James Bond en El Satánico. ¿Qué se comprarían de una subasta? Si subastaran, ¿qué lo comprarían? Mañana cuando arranquemos el programa vamos a hacer esa pregunta. ¿Entonces la dejamos para mañana? Sí, sí, no, no. Y nos vamos yendo. No, no, ahora tirámela delantito. ¿Qué te compraría vos de una subasta? No, no. ¿Estás viendo sandalias en Facebook, Mavi? Decilo. Yo una chaqueta de Michael Jackson. ¿Tarqueta de Michael? Me gustaría tener algo de Michael Jackson. Chicos, estuve en el Hard Rock, el nuevo este de la guitarra en Miami, y hay unas vitrinas con todos los trajes originales que usó Michael. Ah, una cosa de locos. Divino. Y yo capaz que algo de Michael, el guante blanco, o los tornillos que se ponían los zapatos para hacer ese baile que como que se caía, pero no, la inclinación, la inclinación que nunca cae, nunca cae. Ay, no. Tendría que tener bien las rodillas para hacer ese baile. ¿Qué te compraría en una subasta, Mavi, usted? Estoy pensando de quién. ¿Algún accesorio que usó, por ejemplo? Algo histórico me gustaría tener, algo que no sea de este tiempo. Algo que sea de, no sé, qué sé yo. La momia. A ver, alguna cosa, sí, no sé, ni tan lejos. De total camón. Algo del Titanic. Yo tengo algo histórico de la Segunda Guerra Mundial de mi abuelo, y tengo varias cosas allí guardadas, pero algo relacionado al arte, algún artista. Algo útil, algo que me sirva, ¿no? También algo que pueda usar en casa, ¿no? Que lo tenga ahí como de decoración. No sé, que sea útil. O sea, un pelapapas bien. El que usaba... De Marilyn Monroe. Mira Marilyn. Mira lo que usaba Marilyn. Epa. A ver, ¿cómo ves? ¡Ah, güey! ¡Apa! Con Rafael estaba soltero. ¡Oh! Y bueno, hoy es el día de los solteros. Gracias a todos por estar del otro lado. Nos vemos, no, nos escuchamos. Nosotros nos vemos. Nos acompañamos mañana a jueves a las 14, como todos los días, de Córdoba para el mundo. Barnett, con Coqui, gracias de bien día. Gracias. Gracias, el banano. Gracias, chicas. Bien, gracias, DJ Robber. Gracias, Marilyn. Gracias, Coquita. Gracias, Coqui. Me voy al dentista a sacarme las bacterias. No, 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 no